bueno vamos a seguir entonces con este programa los sobrosos y tenemos algo verdad en el lizardo en el mundo urbano y es que yo me era el meloso y le tumbó un tema rd como así así es una nueva polémica surgió en el género urbano con este tema yo quiero que usted entienda que esa gente conoce tira que se dice en el último matándose en los barrios pues roche y pollo me por la gente son todo 11 todo al final de 10 no no porque hay tan ahí se lea y se leza fue y subió conversaciones entonces usted habla con un enemigo con la inteligencia de que lo guagua guagua no la visita nada de eso hay dos gente que son amigos también que se llaman lápiz conciente y santiago matías que han creado un lucre tú crees un imperio manito eso por atrás profesionalmente el día que lo fue que deje de mencionar el lápiz y acabó el negocio quién lo va a mencionar quién es el mejor comunicado de aquí urbano santiago entonces viene roche que enemigo yo me que te quita la pb que pero le tumbó el tema ese que vamos a mirar esto un buen tema ahora que estamos para nosotros el otro tema una nueva polémica surgió en el género urbano dominicano en las últimas horas que tiene como protagonista lo intérprete músico urbana roche de de y yo me era el meloso el conflicto surgió tras el lanzamiento del tema millonario real donde el denominado líder del movimiento paralelo acusa llamar el meloso de tumbarle el vídeo que ya se había publicado en la plataforma de youtube ahí está lo que lo que dijo roche ayer sí porque lo que pasó fue que el tema el tema real de millonario de kiko y yo me tengo entendido entonces surgió la idea de hacer un remix donde invitaron varios artistas como chimbala otro muchacho que el cubano y etcétera entonces ellos dejaron fuera a roche roche dijo que quería participar en el tema y lo dejaron fuera entonces roche lo que hizo fue su versión su versión que salió primero que remix que estaba planeado entonces su versión de roche para mí sonoma se expandió más cogió maviu cogió llegó a un millón de visitas entonces luego luego desde que entonces soltaran el remix original del tema de yo mel kiko el crazy los muchachos entonces automáticamente soltaron el ritmo y de una vez le tumbaron entonces en la versión que roche había hecho de millonario entonces esto era un conflicto chimbala también hay una hay un post para donde chimbala dice que no no lo encuentra bien que le que le hayan tumbado el tema a roche y que eso no eso no es de colega y amigos que se puede discutir ese tipo de cosas pero no llegará a eso y aparte de que le tumbaron el tema roche y que ahí ahí yo yo veo que no veo mucho no voy mucho con lo que tú dices porque a roche le cantaron como copyright en el canal y sabes que es una falta que tú que tu canal lo pone en riesgo si me entiendes y roche lo dice en la nota o sea le tumbaron el tema y le cantaron copy o sea ya tiene un strike está con detrás de se ve el canal o sea que eso yo en estos juegos así de de vaina está bien que sean farandulero pero pero ya cuando se trata de un negocio de un canal que te deja un dinero mensual yo creo que ahí la vaina se pone piñagre y mira ahí lo que lo que le dijo chimbala como tú dices eso es serio sí porque eso con su nombre en youtube dice ahí que ojo no veo bien que le tumben el tema a roche no sé quién lo hizo pero quien lo haga que lo haga hecho no le veo bien ok esto es música no personal yo no corro así dice chimbala entonces en el otro post que estaba anteriormente en lo que le dijo roche roche le dijo si tú quieres quítame el extraño hoy lo dice hay que si tú quieres quítame la falta o así es así es me borrate el tema con dos millones que tú me pediste que grabara ya no lo de nuevo ya no lo devuelve el tema quítame el reporte le cambiaré el coro y lo subiré de nuevo milloneta real quítale el reporte a youtube yo lo pondré yo lo pondré borraré y subiré otro tema cualquier cualquier pierde el valor demasiado talento tengo ustedes no brillan desde que yo salí milloneta milloneta la para de tu jefe amén tú verás cómo sale con otro coro ahora más duro así es que hablas roche señores realmente pero ahí está o sea que yo entiendo tu punto neto pero pero ya cuando cuando se va algo tú me entiendes así a ese nivel que te le metan una falta a tu canal que factura dinero tú sabes que con nuestra lema se va se fue el movimiento paralelo a pique o el canal de roche que le genera dinero entonces tú me entiendes pero para mucha gente yo no hablaban ellos no hablaban pero pero quizás que se hablan y tienen unos juegos pesados porque tú y yo podemos hablar y poder tener un juego pesado sea que la contra porque tú sabes que hay controversia que por ejemplo ahí estamos la controversia desde los de los muchachones de aquí ellos hablaban y de todo y que quiero una checha pero tenían los juegos pesados por atrás se tenían una de mitad porque automáticamente sea una checha ese tipo de cosas a veces se crea una pregunta me entienden un pequeño resentimiento que tú me entiendes entonces a veces esos juegos pesados no son buenos porque terminan que atentos a relajo relajo a relajo llegan a un nivel que se afecta me tiene que afectan y yo creo que en este momento sí 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 era nivel de farándula le está afectando a roche porque esa falta y el que la estamos dando a quitar sal como que en decisión y yo quítame de la falta yo lo que le cambio el cojo claro porque da mucho dinero de visita en youtube ya traducido en dinero esos son buenos cuantos 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 de villano no te queman esas dos millones de dos millones de visitas en youtube por ese vídeo en buen dinero claro de mil dólares claro que sí pero mucho y de 2000 pasa mucho ahora recordemos que son temas son temas musicales eso también cuenta por la hora de reproducción que eso va a ir a mano uno que tiene eso se une todo se une todo ya no sabes cuando es ok así que ya tú sabes yo yo creo yo entiendo que esos canales de youtube que cuidarlo porque a la hora que tú lo bueno aunque ellos son figuras yo puedo recuperar sus cosas en ahora pero no lo mismo no entiendo